El conductor Fernando del Solar, quien perdió la vida a su 49 años de edad, luchó una dura batalla contra el cáncer, motivo por el cual decidió firmar una voluntad anticipada, en la que informaba a su familia su último deseo en caso de alguna emergencia tras complicaciones de salud y era que lo desconectaran de la vida artificial. A pesar de que el argentino siempre luchó con vencer la enfermedad con la mejor actitud, no quiso que su vida dependiera de una máquina, es una carta donde uno aclara en uso de sus facultades que en caso de mantenerte vivo por medio de mecanismos o por medios artificiales, tú pides siendo consciente y estando bien que te desconecten, que así no quieres vivir, sí que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado, reveló en una entrevista para el programa Sale el Sol. Fer detalló que dicho documento lo firmó en el año 2018, después de pasar por una de las situaciones más complicadas de su enfermedad. Ya había pasado por una situación parecida y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener toda una familia pendiente. Tras deslindar a su familia de cualquier responsabilidad, pudo vivir con más tranquilidad y perderle el miedo a su enfermedad. Como la muerte ya la había aceptado y la había abrazado, dije que si me llega a suceder esto, está escrito en un papel y nadie tiene que hacerse responsable, porque ya es mi decisión y es mi voluntad, déjenme volar, afirmó. Descanse en paz. Un acceleration de límpio para usarla para hacerse la ayuda, escove essere y la índole, hasta que las familias indirectamente temeadas. UnICK AÉLI